Y al día de hoy platicaremos con Alfonso Elisarraraz, quien nos contará sobre los derechos de los intérpretes ejecutantes y cosas que tenemos que tener en cuenta cuando se firmen contratos con disqueras. Muy interesante porque vamos a abordar estos tres derechos desde una perspectiva más realista y cercana. No se lo pierdan. Bienvenidos a un capítulo más de Abogacía Trabajando, Hablando con Propiedad Intelectual. El día de hoy estamos muy contentos de tener con nosotros a Alfonso y les anticipamos que la idea de esta conversación es hacerla en un término más amigable, más accesible al público en general porque nos interesa que nuestra audiencia sienta que encuentra respuestas a las preguntas y las inquietudes que tiene en el día a día. Así que básicamente contigo empezamos esta nueva era en donde estamos tratando de ser más cercanos al público en general. Así que pues debutando contigo en este nuevo formato, Alfonso, muchas gracias, para platicar de un tema que creo que le va a interesar mucho a la gente que es creadora, que es intérprete, que es compositora y creo que puede ser algo muy interesante. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y me siento muy honrado por inaugurar esta nueva faceta. Muy seguidor de sus contenidos, la verdad que ayudan a crear muchísimos temas y pues no, un gustazo y gracias por la invitación. Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias Alfonso y justamente lo que queríamos platicar hoy es hablar un poco sobre derechos de autor en general para la audiencia y no solamente de obras y de autores sino principalmente sobre derechos conexos, intérpretes, ejecutantos. Entonces, ¿por qué no empezamos como que nos definan más o menos qué es un intérprete, qué es un ejecutante? Sí, fantástico. Es muy importante todo esto porque el derecho de autor me parece que cada vez está, gracias a que las formaciones están cada vez más al alcance, tenemos ya institutos que son especializados o que preparan, yo soy ingresado de uno de esos, el IPDEC por cierto, entonces pues cada vez hay mayor especialización y mayor información y acercamiento a esta materia, además que también estamos como ya más permeados con todos los incidentes que pasan día a día con los contenidos y bueno, el derecho de autor como que está muy clarito qué es, ¿no? El derecho de autor es específicamente los derechos que se le atribuyen a un creador de un contenido que son derechos de autorizar o prohibir, que son derechos morales y patrimoniales en el llamado derecho continental, diferente en el copyright, que es muy importante esa distinción porque muchas veces hacemos negocios pensando en un sistema de copyright cuando muchas veces es incompatible con el sistema continental. Entonces, bueno, eso sería como de la parte autoral y del lado de los derechos conexos decía que estamos un poquito alejados de los derechos conexos porque siempre estamos pensando en el autor o en el artista cantante, que sería el intérprete, ¿no? Técnicamente hablando. Bueno, ¿qué es el intérprete? El intérprete es el declamador, que yo siempre lo defino de una forma muy coloquial, ¿no? Porque para leer la ley, pues para eso está, ¿no? Pero el tema es, un intérprete es a través de sus rasgos físicos, la voz de su lenguaje corporal, va a comunicar, es el encargado de comunicar la obra. O sea, existe la obra evidentemente como fundamento y el derecho de autor como el creador de todo, evidentemente como piedra fundamental, pero el intérprete es el que precisamente le va a dar esa difusión a través de precisamente la comunicación que va a hacer de la obra. Ejemplo, ¿no? Armando Manzanero es un grandísimo, fue un grandísimo autor y también era intérprete y era productor y era todo, ¿no? Pero sus canciones se masificaron cuando de repente en los romances Luis Miguel le pone voz, ¿no? Que Luis Miguel es un intérprete, yo creo que es el más extraordinario que hemos tenido en los últimos tiempos. Entonces, el intérprete es esa persona que a través de el lenguaje corporal, a través de su voz, a través de estos elementos físicos que posee, pues comunica las obras de cierta manera, ¿no? No es lo mismo Batman con Val Kilmer, que Batman personificado por Christian Bale, o incluso con la voz así, ¿no? Bueno, todo eso le da una... Se le imprime un carácter. Exactamente. Y el ejecutante también es muy importante. El ejecutante, a mí me llama mucho la atención, oye, ¿y tú qué tocas? No, pues yo toco el piano. No, no es que lo toques, es que lo ejecutas. Eres ejecutante de un instrumento. Cuando vas a un conservatorio, el título que te dan es de ejecutante de, ¿no? Porque se estudia también para eso, ¿no? Entonces, el ejecutante es precisamente aquella persona que comunica una obra, yo sí lo puedo definir, que comunica una obra, pero que es con un instrumento que es ajeno a su cuerpo. Yo creo que esa es como la gran diferencia, ¿no? El intérprete es con sus atributos físicos y el ejecutante necesita un instrumento ajeno a su cuerpo para poder comunicar una obra. Y los tres, tanto el autor como el intérprete como el ejecutante, tienen derechos específicos y oponibles frente a terceros. Claro, y es bien importante esto porque, y esto es poco conocido, como les decía, la especialización en derecho autoral, pues por ahí va caminando, pero cuando hablamos de derechos conexos, estamos muy, muy en ceros, y me refiero a la industria en general del entretenimiento, es una barbaridad. Como bien dices, Marcela, tienen derechos de autorizar o prohibir, pero fueron recientes los de los derechos conexos, los intérpretes y ejecutantes fueron recientes. De hecho, el derecho de prohibir apenas aparece en la reforma reciente de 2020. No obstante, la autorización viene desde el 2003, ya ahí había un reconocimiento específico, pero bueno, hoy día retoman una importancia muy, muy, muy grande, porque, pues bueno, los músicos, los intérpretes, evidentemente tienen ahora más derechos y eso puede llegar a rivalizar con derechos de terceros como podrían ser, no los de los autores, porque me queda claro que los autores tienen un lugar sumamente importante y que la propia ley establece expresamente que no se puede interpretar el derecho conexo en contra de los derechos de los autores, que eso me parece fantástico, pero lo cierto es que están retomando una importancia que antes no tenían y que eso puede trastocar toda una industria. Me iba a adelantar, perdóname, es que le iba a preguntar si nos podía compartir un ejemplo de ejercicio de derechos de intérpretes que me quede un poco más claro, o ejecutantes. Digo, nada más para poner contexto. Claro, bueno, por ejemplo, en la industria discográfica, que es mi era de especialidad, obviamente cuando firmas un contrato discográfico, que desde la denominación es como raro, muchas veces se firmaban, ojo con esto, sesiones de derechos de intérprete. Los derechos de intérprete, también cuestiones de formación, a mí siempre el doctor de la Parra me enseñó que los derechos de intérprete no se ceden. ¿Por qué? Pues porque no tienen la misma naturaleza que un derecho de autor, que sabemos que eso sí se puede transmitir. Entonces, la Suprema Corte recientemente, también en un asunto muy novedoso, de gran importancia, estableció precisamente en una queja que hacía un cantante, que no voy a omitir su nombre, con una productora, estableció precisamente esta referencia que los derechos de intérprete no pueden cederse. ¿Qué es lo que pasó? Que todos tuvieron que cambiar esos contratos, porque esos contratos anteriormente decían que se cedían esos derechos. Y bueno, estas son como también cuestiones que vamos viendo, a ustedes les habrá tocado sesiones de derechos de imagen. Yo digo, bueno, pues a menos que me quite la cara y que te la regale, es casi imposible que eso suceda. Y en el caso de los intérpretes, igual, yo siempre ponía, o siempre pongo en mis clases, el ejemplo de La Sirenita. ¿Vieron la película de La Sirenita? Como Úrsula le quitaba la voz, pues ese es el equivalente a una sesión de derechos. Es un ejemplo muy burdo, pero vaya, eso es lo que sucedía antes y ahora, precisamente con este reconocimiento de derechos, vemos cómo nos tenemos que adaptar a esta nueva realidad y que básicamente las discadas lo tienen muy claro. Tienes que cambiar tus contratos en vez de una sesión de derechos, es una prestación de servicios exclusivos y sigues teniendo la misma estructura. Perfecto. Y bueno, como dices, finalmente un intérprete o un ejecutante necesita el derecho del autor de la obra para poder interpretarla o ejecutarla. Ahora, y pensando en estos intérpretes o ejecutantes cuando tienen una canción o cuando están arrancando en su carrera musical, ¿qué es como un checklist o qué recomendarías que tuvieran que hacer justamente para poder estar protegidos y para poder explotar sus interpretaciones y o ejecución? Claro, yo siempre recomiendo mucho que se acerquen a sus sociedades de gestión colectiva es fundamental el promover e incentivar la gestión colectiva. Yo la verdad no encuentro un mecanismo más efectivo al menos en México de poder tanto educarte como conocer como ejercer tus derechos sino a través de una sociedad de gestión colectiva. Eso sería como mi primera recomendación. Ve a la Sociedad de Autores y Compositores de México, ve a la Asociación Nacional de Intérpretes, ve a SOMEM, ve a EGE, ve a la SOGEM, etcétera, porque ahí te vas a encontrar gente que te va a poder informar de cuáles son tus derechos y cuál sería la mejor forma en la que los puedes administrar. Antes a mí me parecía que esta parte del registro muchos lo soslayaban, dicen, bueno, es que la protección automática, sí, bueno, es un mundo muy bonito y todo eso. Lo cierto es que tienes que, si antes era una obligación registrar las obras, bueno, ahora no solo las obras, ahora con la globalización, con el internet y con las distribuidoras en el caso de música, las agregadoras digitales, pues ahora surge la importancia de tener sí la obra, pero también el registro de productor de fonogramas, porque es con lo único que vas a poder acreditar, uno, que eres autor y número dos, que eres titular de ese máster. Entonces, el segundo, yo creo que el paso que tendrías que dar sería tener absolutamente todo registrado y obviamente para tener todo registrado necesitas, y ahí viene la parte difícil también para los artistas, necesitas contratos, necesitas contratos, necesitas ya sea de obra por encargo, ya sea el contrato de productor de fonogramas, el contrato de productor de video, hay también el propio negocio en la industria musical y en la audiovisual tiene sus elementos que son muy propios de cada una de ellas, pero pues necesariamente necesitas, y eso es lo que luego es difícil para ellos entenderlo, necesitas asesoría, sí o sí, de repente a mí me dicen es que descargué un contrato de tal, y yo sí, o sea, puede que te ayude un poco, pero todo... Si cada caso es específico. Claro, no, yo siempre digo que yo soy enemigo de los machotes y todo eso porque es un traje a la medida, punto, el negocio es un traje a la medida y debes de tener una asesoría especializada en esto porque lo contrario vas a tener un problema de unas figuras que te las traes del copyright que no sirven aquí en México, viceversa, o cuestiones como las sesiones que les platico que actualmente pues ya no se pueden dar. Y justamente hablando de las disqueras y todos estos contratos que firman los intérpretes y ejecutantes, ¿qué recomiendas que revisen específicamente cuando están a punto de firmar este contrato? ¿Qué condiciones hay que podrían no ser favorables? La sonrisa lo dice todo. No, es que ayer José estaba dando clase de contratos discográficos, es que no hay una fórmula mágica, lo más maravilloso del derecho de autor, del derecho de intérprete y ejecutantes, del mundo discográfico, del mundo de la producción de audiovisuales, es que no hay fórmulas mágicas, tú debes de tener tu cajita de herramientas que son el conocimiento que tienes sobre estos derechos y con esa cajita de herramientas ir sacando las llaves necesarias para ir apretando la tuerca necesaria y crear el negocio. ¿Pero un par de llaves por ejemplo? Un par de llaves yo creo que sería la temporalidad, la temporalidad es esencial, cada vez más me encuentro redacciones que es así de bueno, la temporalidad va a ser el plazo inicial más el plazo de vigencia que en conjunto hacen el plazo del contrato y tú así de bueno, ¿y de cuánto es todo esto? ¿Qué dijo? Y cuando lo tratan de definir es así de bueno, el número que estás pensando menos la edad de mi abuelita y después te pasa un cometa si no se renueva automáticamente. Entonces esas cuestiones a mí me parece que deben de ser muchísimo más claras. Evidentemente así funciona también el negocio, lo puedes entender, pero en tanto tengas claro cuándo empieza, cuándo termina, el que cuides las notificaciones de terminación que sean días naturales, días hábiles y que sepas cuándo lo tienes que hacer, a mí me parece que es fundamental. Más allá de cualquier otro elemento de negociación, yo creo que la temporalidad es fundamental. Ok. Y hablando de intérpretes, como dices tú, que le imprimen un carácter específico a una obra derivado de sus atributos físicos, lenguaje corporal, voz, etcétera, una duda ya como más coloquial, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen este don, porque yo creo que es un don, el poder interpretar e imitar, ¿qué pasa con aquellas personas que tienen ese don y que lo hacen con un objetivo de lucro, evidentemente? No, no es de que en la comida de la abuelita digas, voy a cantar como Luis Miguel, no, pero hay gente que sí hace de eso un medio de vida, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas? O sea, deberían, o en teoría pagan por la imitación de la interpretación de la obra, ¿cómo funciona ahí? Pues es que es bien complejo porque evidentemente estos tributos, luego tú puedes andar por aquí por la Ciudad de México y ves el tributo a los Beatles y el tributo a Michael Jackson y el tributo a Queen y tal, ¿no? Y tú dices, bueno, está padre, pero sí están utilizando la marca, elemento esencial también de protección, evidentemente. La obra. Exacto, la propia obra, entonces, o de repente las bioseries o de repente las obras de teatro, ¿no? Muy sonado el caso de la obra de Juan Gabriel que fueron después porque no tenían los derechos, fueron a, a hacer un operativo, entonces son elementos que tienes que ir cubriendo poco a poco y que en este caso de los imitadores que son como los lookalike y los soundalike, pues es una línea muy, a mí me parece mi postura es que en tanto no te hagas pasar, no sustituyas o no hagas creer con la comunicación que se trata de algo autorizado, de algo que, que repente me presente como el imitador de Juan Gabriel pero me presente como Juan Gabriel vivo o algo por el estilo, o sea, tiene que ver también con la información que le das al consumidor en relación al show que estás presentando. A mí me parece que sería completamente válido porque la interpretación sí la está haciendo a través de este don que se le da a esta persona o que tiene esta persona, pero evidentemente sí hay unos elementos que incluso podrían reír hasta la competencia desleal si tuviéramos una ley de competencia desleal, ¿verdad? como la que proponen el doctor Jalí. Que no salga Mauricio porque entonces va a retomar. Así es, pero a mí me parece que no existe un parámetro, como les digo, el negocio es tan rico y tan complejo que habría que ver la manera en la que se comunica la publicidad, la manera en la que se utilizan los elementos que podrían ser de protección como la marca, como la reserva de derechos e incluso las imágenes que se utilizan para vincular este espectáculo con precisamente el tema. Hay por ahí muchas obras de teatro que yo luego veo que es nuestro tributo a Encanto, pero traen los personajes de la película y todo. Oye, pues ahí sí, me parece que hay una vinculación. Sí, porque te estás beneficiando de usar algo de un tercero para ganar tú, o sea, no estás invirtiendo tus propios recursos. Me acuerdo mucho de un tema de Adela Micha, que es un personajazo y la forma en la que ella habla y cómo se expresa pues es muy característico aparte de cómo se ve de su propia imagen, ¿no? Por ahí está Consuelo Duval me parece que tenía una parodia precisamente de ella y llegó un momento en el que a lo mejor hizo comerciales Consuelo Duval con el personaje y eso me lleva a pensar que a lo mejor le preguntaron a Adela Micha, salió muy caro y a lo mejor prefirieron a Consuelo Duval en esta imitación, en esta sátira y eso nos lleva también a situaciones de derecho de imagen, ¿no? ¿En qué momento la sátira puede ser un sustituto de la persona real que pudieras contratar para un patrocinio? Que entiendo que en Estados Unidos con el copyright se puede, ¿no? La sátira, la parodia, pero en México ¿está regulado? ¿está permitido? No, a mí esta sobreregulación yo no soy partido de la sobreregulación, yo durante muchos años me parece que los abogados que nos dedicamos a la propiedad intelectual del derecho de autor tenemos las herramientas otra vez en las leyes tanto civiles como en la ley de la propiedad industrial como en la ley federal del derecho de autor y los reglamentos y tenés que echar mano precisamente de todos esos elementos que tenías para poder lograr ciertas cosas con la digitalización de repente, bueno, es que la puesta a disposición sí, claro, pero es una forma de comunicación pública para poder precisamente llegar a esa puesta a disposición no necesariamente tendría que estar en la ley entonces a mí me parece que la parodia en México no está regulada a mí no me gustaría siquiera que estuviera regulada porque sí necesitamos que haya esa libertad de expresión esa manera en la que te puedes manifestar de cualquier forma siempre y cuando no pueda precisamente excederse esa libertad de expresión en donde ya entraríamos una colisión de derechos y en donde precisamente esta libertad de expresión o esta sátira que puedes hacer sobre un personaje pues no vaya a trastocar precisamente a la persona una cosa es el personaje otra cosa es la persona y lo vemos pues muy coloquialmente con, no sé con el gobernador de Nuevo León Samuel García que tiene también a un imitador que es el Gobernator o algo así le dicen la verdad que es medio gracioso pero lo que hace es exagerar las posturas exagerar las maneras que tiene Samuel García que no son muy correctas que digamos y las exagera para que sea precisamente gracioso pero que no sea ofensivo entonces yo siempre digo no es lo que dices sino como lo dices y es una línea muy gris porque de la libertad de expresión como bien mencionas puedes pasar al insulto y entonces ya entras a otro rubro completamente diferente en donde tú tienes como persona el derecho de reclamar que no se metan un poco en tu intimidad o que no expongan cosas que no estás de acuerdo tendría que haber una ponderación de derechos claro y ahorita que Arturo decía lo bueno en Estados Unidos es una fiesta o sea tú ves un programa como South Park que lleva no sé cuántos años 25 creo que lleva y ahí sí no me ha pedido y tal y por ejemplo hay un episodio que yo siempre pongo en mis clases de Mel Gibson donde refieren a él de una forma los perdón es Tom Cruise refieren a él de una forma los demanda Tom Cruise y en el contexto en el que se está utilizando la palabra que sí es la verdad que es bastante fuerte en el contexto se justifica que precisamente se hayan referido a él de una determinada forma no lo voy a repetir incluso los demanda desechan la demanda y en el siguiente capítulo se vuelven a burlar de él de esa forma y tenemos hay por ahí en Facebook lo pueden encontrar se llama Sassy Justice es precisamente los creadores de South Park se hace un deep fake de varios personajes desde el propietario de Facebook hasta Donald Trump de hecho el conductor es Donald Trump ridiculizado con una peluca y todo mal pero bueno hasta funcionarios de gobierno han satirizado y ahí sí hay un respeto irrestricto de la libertad de expresión incluso con la utilización de la imagen de una persona completamente imbuida en un marco totalmente falso pero que fuera de contexto sí podría ser considerado como dañoso a su reputación a su moral y ahí nada más rápido si me permites creo que también entra un factor adicional hoy en día en cuanto a que vivimos inmersos en las redes sociales también un poco el reclamar puede dar pie a una reacción aún más grave o sea si yo no estoy de acuerdo en que me pongan en un programa satirizada y yo me quejo en redes sociales o sea digo no yo evidentemente pero a un funcionario público por ejemplo no se lo come la red social hay un daño reputacional por la reclamación claro y bueno en el régimen de servidores públicos pues ahí está reducido el aspecto de derecho a imagen ahí nos metemos a cuestiones de malicia efectiva y todo este rollo pero efectivamente ya es una hay gente que entra a Twitter sí, sí, sí entra a Twitter y de repente dice no espérate yo no sabía que estaba así y ya se echa para atrás entonces evidentemente aquí sí es como no creo que deba regularse me parece que sí debe de permanecer de esa manera me parece que sí se tienen que regular otras conductas que sí están por ejemplo en Twitter me parece que es un terreno totalmente agreste que hay contenidos que no deberían circular incluso en YouTube yo decía hay unos contenidos que de repente son violentos hay un tipo que ni siquiera les voy a decir el nombre para que no lo no lo hagamos por emoción pero un tipo que tiene unos contenidos totalmente brutales de violencia contra la mujer terribles y sigue ahí el canal y han puesto quejas y fue trending topic hace muchos años y tal y sigue ahí el canal y las respuestas luego de los operadores de este tipo de plataformas es la libertad de expresión a mí me parece que la libertad de expresión no puede estar por encima de la promoción a la violencia y hablando justamente de libertad de expresión y del caso de México platicamos ahorita del deep fake y toda la satirización que existe sobre personajes políticos ¿qué pasa en el caso de programas como el privilegio de mandar como en su momento hechos de peluche ¿qué pasa con todo esto? ¿es permitido? ¿no es permitido? Sí, en ese caso me parece que estamos hablando de figuras no son figuras públicas pero que sí son servidores públicos y que precisamente estos servidores públicos pues su función principal es estar expuestos y esa sí es información otra vez no retomando estos conceptos que nuestra ley de honor, vida privada y propia imagen nos dieron que aparte es una gran ley técnicamente hablando le faltan dientes pero es muy buena conceptualmente hablando y que todos estos elementos evidentemente nos van a dar para precisamente llegar a la sátira aquí sí hay una sátira completa y lo cierto es que están retomando hechos y acontecimientos que estas figuras que lejos de ser figuras públicas son servidores públicos en ejercicio de sus funciones se toman estas manifestaciones se ponen en un marco que es ridiculizable que desde molerse hacia esto entonces lo pones en ese marco y evidentemente lo que buscan es exagerar tanto estos tanto defectos físicos maneras como cualquier tipo de información o discurso que hayan dado que aparte nuestros políticos son fantásticos para eso entonces pues te dan todo ese material rico para que tú lo puedas llevar a cabo en un guión y después interpretarlo y a mí me parece que ningún político se atrevería también por el ridículo volvemos a lo mismo ponderas que se burlen de mí o que me agredan por impedirlo claro y aparte que no pueden impedirlo ¿por qué? porque su esfera de derechos se encuentra reducida precisamente por el papel que desempeñan como servidores públicos y que todo lo que hacen pues debe de ser conocido por la población incluso por ahí me acuerdo que esta mujer de Notimex San Juana creo que empezó a bloquear a varios periodistas se ampararon le dijeron no señora usted no se puede no se puede bloquear de cierta manera y aparte es servidora pública no puede no puede pretender que haya privacidad acerca de sus cuentas porque es información pública y de interés público lo que usted está comunicando entonces las mandaron desbloquear de Twitter entonces pues tenemos ese tipo de conductas que se pueden prestar para estos programas televisivos que aparte tienen bastante buena aceptación y personajes como la sátira del gobernador de Nuevo León y bueno pues seguir existiendo Raquel Pankowski en su momento también con la esposa de Vicente Fox con Marta Sagún también hizo una carrera básicamente de eso porque se dio el privilegio de mandar y bueno pues así le han hecho varios y la verdad es que no habría una acción que pudieran ellos ejercer precisamente por esta calidad que tienen como servidores públicos y hablando justamente de esta calidad de redes sociales ¿un servidor público puede bloquear a un usuario de Twitter? precisamente eso fue lo que sucedió con San Juana que ella es la la directora todavía creo que de Notimex y este y bloqueó no me acuerdo cuántos periodistas porque pues obviamente no les gustaba lo que le ponían así es y se ampararon y evidentemente al ser servidores públicos tú no puedes hacer eso muchos servidores públicos y estamos hablando desde jueces magistrados diputados senadores etcétera lo que hacen es tener cuentas con otros nombres cuentas que sí manejan completamente privadas y bueno pues es una forma como de darle la vuelta pero lo cierto es que no podrían hacerlo y si lo hicieran cualquiera de nosotros estaremos en plena aptitud de solicitar un amparo para conocer cuáles son sus opiniones y más en el caso de periodistas y eso un poco yo creo que también el tratar de mantener una esfera privada como individuo y esta solución de decir a ver para efectos públicos uso el nombre de servidor público y para efectos de que mi abuelita vea mis fotos uso uno inventado yo creo que si te dedicas a eso pues ya mejor mejor te evitas el estar esa parte privada me parece que no la puedes o sea tú piensas que si renuncias totalmente a la privacidad no que renuncias pero que si debes de estar consciente precisamente tú no puedes esperar intimidad y menos con bueno lo que le pasó a Juan José Origel vayamos a esos temas Juan José Origel estaba en una reunión privada en una fiesta hablando en un círculo cerrado hablando mal digo eso sí está mal pero hablando mal de una periodista que es Flor Rubio alguien lo graba sin su consentimiento obviamente una revista lo publica Flor Rubio demanda todo el universo a Juan José Origel el periodista que lo publicó y a la revista y que lo que sucede bueno que la Suprema Corte primero manda un proyecto en donde estaba bien padre a mí yo no le dije bien no porque la verdad es que la comunicación fue grabada sin su consentimiento y violaron su no bueno su privacidad perdón y de repente cambia el proyecto y resulta que ahora digo para que todos lo sepan ahora debes de preguntarle a las personas con las que está reunido oye eres periodista eres periodista traes alguna cámara algo así porque voy a hacer una barbaridad entonces si eres periodista por favor salte o mejor no la digo básicamente la Suprema Corte estableció que si Juan José Origel estaba en una reunión con periodistas y sabía que traen sus elementos sus armas de cargo digamos sus cámaras sus grabadoras etcétera y él se atrevió o tomó la decisión de manifestar ciertas ideas pues que eso era evidente que ellos lo iban a grabar y lo iban a comunicar a mí me parece un despropósito absoluto lo que se estableció ahí y evidentemente ya es una sentencia completamente definitiva y bueno pues ahora tenemos ese parámetro yo sé que son abogados pero en ese caso los señores que están acá frente a las cámaras pues tienen cámaras y tengo que cuidar lo que digo porque pues ellos me pueden grabar en una intimidad eso a mí me parece que es un despropósito absoluto sí porque entonces ya no podemos decir nada porque todo el mundo trae teléfono con cámara esto hoy en día yo creo que se ha vuelto más relevante precisamente porque cualquiera te puede grabar en cualquier lugar y en cualquier momento y ladies y misters hay 80 mil en twitter en facebook y demás y mira un fenómeno que se está dando mucho en redes sociales cuando de repente te detiene un policía o algo así en Europa se da mucho te detiene un policía y lo que hacen los policías cuando los estás grabando es que ponen música ¿saben para qué? para activar el content ID y que se los bajen las transmisiones en vivo o los contenidos eso es interesante ¿y cambia si no somos figuras públicas? por supuesto porque precisamente al no ser una figura pública que además la definición de figura pública si nosotros estamos constantemente en redes sociales publicando o haciendo check-in y todo esto yo me convierto en figura pública porque estoy revelando o estoy dando a conocer situaciones de mi vida personal pero lo estoy haciendo de manera constante me convierto en figura pública muchas personas no saben o no sabemos que somos figuras públicas porque estamos dando a conocer nuestra intimidad en cada momento y si no nuestra intimidad sí elementos de nuestra vida diaria entonces eso evidentemente lo que hace es que reduce tu campo de actuación en cuanto a derecho de aumento tercero y es porque estás permitiendo un importante si el que se ríe se lleva es correcto muy interesante muy burdo pero muy interesante y para platicar muchos capítulos más que nos encantaría invitarte de nueva cuenta ahorita lamentablemente el tiempo pues apremia esto fue muy rápido pero creo que hay muchos temas que podríamos seguir abordando desde esta óptica y continuar con esta dinámica de acercar el programa y los contenidos a nuestro público y contenido actual derecho a la propia imagen noticias series etc muchísimas gracias otra vez por tu tiempo y esperemos que sea de utilidad también para la audiencia y nos vemos en el siguiente capítulo ¿qué plática tan interesante y tan agradable tuvimos con Alfonso acerca de temas que resultan relevantes y que muchas veces se plantean en los medios de manera desinformada cosas del día a día temas de figuras públicas de figuras privadas también un poco de noticias también y bueno esperemos que podamos seguir abundando sobre estos temas en futuros programas sin duda buscaremos una segunda reunión y mientras tanto síganos en nuestras redes sociales y mientras